donde se registra otro accidente de tránsito que también involucra a una motocicleta. Adelante Brenda. Buenos días, César. Muy buenos días, el auditorio de Hablé Como Habla. Estamos en el anillo periférico a la altura de la UTH, Colonia Venecia. Aquí se desarrolló un accidente vial donde ha resultado una persona herida. La persona fue trasladada a un centro asistencial, pero observe usted bien. La motocicleta está totalmente destruida, no hay mayores detalles. Las personas que conducen el vehículo en este sector se encuentran. Ya ha llegado la Policía Nacional, también la Policía de Tránsito y Viabilidad. Le vamos a mostrar cómo ha quedado el casco de las personas, parte de la motocicleta. Mire usted en este sector cómo ha quedado parte de las motocicletas y fue bastante el impacto. Así que estamos pendientes de que se den mayores detalles. Solo podemos observar el vehículo. Como le menciono, una persona herida ya fue trasladada a un centro asistencial de la capital. Hay bastante tráfico en la zona, pero ya se está dando por parte de tránsito y viabilidad. Ya se está dando vía a los vehículos que vienen desde el barque y se dirigen hacia la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El impacto ha ocurrido en frente de una universidad privada en la colonia Venecia, a 100 metros por el puente en el anillo periférico. Los mayores detalles se los vamos a llevar en otra emisión de noticias. Por los momentos decirle a las personas que tengan paciencia al transitar por este sector de la capital. Si no tienen consulta, retorno con ustedes. Gracias a Brenda Moncada. No nos vamos a cansar de decirles que hay que tener mucha precaución para evitar más accidentes de tránsito.